Corazón Corazón, cuando siento el vibrar De tu voz no hay dolor Que en mí pueda clavar su señal Corazón, no se puede vivir Sin amor y mi afán Es llegar a sentir tu calor Corazón, no quisiera Tener que partir Yo no sé Por qué tiene que ser Siempre sí Corazón Yo no sé Porque si tú me alíme Se queda un pedazo de mí Yo no sé Corazón, no quisiera tener Que partir, que partir Que partir, yo no sé Que tiene que ser Siempre así Corazón, yo no sé Yo no sé Que siento que alíme Se queda un pedazo de mí Un pedazo de mí Un pedazo de mí Que partir, yo no sé Que partir, yo no sé